Permiso, permiso. Sí, viejito, anda a cantar. Sí, viejito. Permiso, ya voy. Y es que, no sé qué cosa. Gracias, papá. Vá, chanel. Ne veas. Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué tenés que vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué tenés que vivir? Es esta vida una mescolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué tenés que vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué tenés que vivir? Si en la ruleta, usted patina, o si la mina, ¿qué tenés que vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué vamos a vivir? Por cuatro días, loco, ¿qué tenés que vivir? Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí Y con su suegra se las venegra, usted se alegra cantando así Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir Por cuatro días locos que tenés que divertir